Bueno, y continuamos para contarles las buenas noticias que le pasan al departamento de Santander. Una de ellas es sentirnos orgullosos porque aquí inició la insurrección comunera y está hoy la secretaria de Cultura y Turismo, la doctora Maylin Tatiana Jaramillo, para contarnos detalles de la agenda que va a tener la gobernación de Santander este fin de semana. Así que, bienvenida. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación, como siempre, el canal TRO, dando noticias positivas y buenas para todos los santanderianos. Y es que el día de mañana estaremos liderados obviamente por el señor gobernador, el doctor Líder Alberto Tavera, y compartiendo con los socorranos y toda Colombia entera momentos muy importantes en conmemoración de la insurrección, los 238 años de la insurrección comunera. Asimismo, vamos a estar celebrando los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual vamos a tener una revista aérea muy bonita, así que en El Socorro vamos a contar la historia, lo que nuestros líderes, nuestras heroínas han marcado en los procesos de independencia en nuestro país. Y vamos a comenzar con Socorro y vamos a comenzar con ese hecho histórico de la insurrección comunera, con esa ruptura del edicto, con protagonistas como Manuela Beltrán, con protagonistas como José Antonio Galán, que hicieron y marcaron historia iniciando nuestro departamento de Santander. Entonces mañana la cita es en El Socorro, vamos a estar desde las 8 de la mañana. Bueno, sin duda alguna se convierte en Socorro en el lugar ideal para realizar este evento, una plaza maravillosa donde no solamente la cultura, la historia, sino también la gastronomía hace parte de un municipio que tiene los ojos puestos en todo el que viene a visitar Santander. ¿Cuáles son esas actividades que la gente va a poder disfrutar? Porque siento que es un evento para toda la familia, hay que decirlo así. Desde las 8 de la mañana vamos a iniciar con una misa muy solemne, vamos a colocar también a hacer y rendir homenaje a Manuela Beltrán y a José Antonio Galán con una ofrenda floral. Vamos a tener obviamente el acto protocolario de darle reconocimiento a la Fuerza Aérea Colombiana, la revista aérea. Y a partir de las 3 y media de la tarde vamos a estar concentrados en el parque de Nuestra Señora de Chiquinquirá, o ahora pues Antonia Santos, así le han llamado. Y allí vamos a iniciar un recorrido por la historia. Vamos a volvernos tiempo atrás para contarle a todos los santanderianos y al mundo entero qué pasó ese 16 de marzo de 1781, quién era Manuela Beltrán. Vamos a tener obras de teatro, vamos a caminar con todos los santanderianos y obviamente vamos a estar muy atentos a mostrarle al mundo entero cómo se vivió esos momentos, José Antonio Galán, la lectura de su sentencia. Y vamos a estar generando como ese amor por la parte patrimonial que también se vuelve algo turístico. Y es lo que hemos tratado de resaltar, hemos trabajado de la mano con la Cámara de Comercio del Socorro, con el Instituto de Cultura del Socorro. Y es decirles que finalmente la cultura, Santander, que es un cuna de la libertad, que tiene tanta historia patrimonial y socorro como un pueblo patrimonio, pues debemos que sacar el valor agregado de esto para volver un producto cultural para el mundo entero. Además que muchos turistas se interesan por la historia que ha ocurrido en Santander y estos hechos pues la verdad nos enorgullecen de ver cómo la mujer tuvo la valentía de decirle no a los impuestos y mejor dicho enfrentarse ante todo el mundo y romper ese edicto que querían imponer en esa época. Así que a los turistas, sobre todo internacionales, les llama mucho la atención reconocer y revivir estos momentos. Así es, y yo te cuento Andrés que en el mes de la mujer y en el marco del mes de la mujer, qué tan importante es y cuál ha sido el papel tan trascendental que ha tenido la mujer en la historia de Colombia, en la historia de Santander. O sea, heroínas como Manuela Beltrán, heroínas como Antonia Santos, como Elena Santos, que era su sobrina, han marcado hitos históricos en el país y en el departamento de Santander. Por ello creo que esa fuerza que tenemos las mujeres internas, somos la ayuda y no niña de los hombres, pero que finalmente la proyectamos por nuestra familia. Yo considero que esa ruptura del edicto, alguna vez lo hablábamos con varios historiadores, llega de una acumulación de muchos momentos, de mucha rabia de su familia, de ser de pronto el impuesto que le iban a colocar el tabaco. Ella como cigarrera y demás se enfrenta a sí misma y dice no, esto no puede seguir así. Y ella dice, viva el rey, abajo el mal gobierno. Entonces creo que eso muestra la valentía de nuestras mujeres. Bueno, qué modo de hacerlo, que rendirles homenaje a estas heroínas y a la historia de las mujeres santandereanas. Y además que es como un paso a paso el que va a vivir Santander para llegar al tema de la santandereanidad, porque ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el año anterior. Nuestro festival de la santandereanidad, es un festival que fue institucionalizado este año en la asamblea. Desde el año pasado cuando lo lanzamos hemos tenido los mejores comentarios. Santander requería un festival que realmente le diera fuerza cultural a lo que es Santander, a lo que es su comida, a lo que es la gastronomía entera. Pues ahí vemos algunos apartes de lo que hace parte de las rutas, porque en Socorro también vamos a hacer el lanzamiento de la ruta de vive la historia, vive todo lo que fue el recorrido de los comuneros. Y por eso pues estamos viendo imágenes de algunos de los lugares más trascendentales importantes que tiene Santander a la hora de contar la historia y nuestro patrimonio cultural. Entonces son dos cosas, dos momentos, el festival de la santandereanidad que será en el mes de mayo y que aquí estaremos en el canal TRO socializándole la programación, pero sí nos vamos a centrar este 16, este sábado y queremos invitarlos a todos para que recorramos el departamento, para que lo vivamos, para que con todos, esto no se trata de un municipio, esto no se trata de una persona, esto se trata de todo Santander, porque los santandereanos debemos sentirnos orgullosos de haber sido cuna de la libertad, orgullosos de todos los hechos históricos trascendentales, nosotros nos independizamos primero que todo el país, por eso el Socorro se celebra el 10 de julio, el día de la independencia del Socorro, y yo creo que eso también es un llamado de atención a la nación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo, de que pues acá tenemos todas las herramientas para comenzar a trabajar y a visibilizar el turismo de nuestra región. Y es también un llamado de atención para todos los santandereanos, para que se sientan orgullosos de su acento, para que se sientan orgullosos de su cultura, para que se sientan orgullosos de todo lo que tenemos, Socorro es un lugar mágico, lleve tenis y lleve gorra, porque hace un calorcito delicioso, y este fin de semana yo creo que ya se empieza a bajar esa temporada de verano y ya se vienen luego lluvias. Así es, así es, y también aprovecho el espacio para, en ocasiones ayer me llamaban y me decían, doctora, pero ¿cómo así? Entonces Socorro, y entonces Manuela Beltrán y Antonia Santos, entonces ¿qué pasó? Ven, pasan en momentos diferentes, y obviamente nosotros hemos siempre hablado de la historia y las hemos como unido, pero es importante que entendamos que la insurrección comunera pasa en 1781, el tema de la batalla de Pienta, en donde una de las heroínas más fundamentales en este proceso, Juan Antonio Santos pasa en 1819, o sea, casi 37 años después, y por eso es importante que se le dé la importancia a cada momento, a cada hecho histórico, y eso es desde la Secretaría de Cultura y Turismo, ya hemos trabajado, porque muchos me han dicho, pero estamos en Bicentenario, doctora, necesitamos charalá, y yo claro que sí, y a cada uno de los municipios hemos trabajado de la mano con los alcaldes para llevar una programación cultural durante todo este año, pero vamos a iniciar con la insurrección comunera que fue un hecho fundamental para Santander y para Colombia, de allí pasaremos al Festival de la Santanderianidad, en donde nuestro lema fundamental va a ser, o donde toda la parte cultural va a estar dirigido a la batalla de Pienta, y la batalla de Pienta no es solamente charalá, eso lo hablábamos la otra vez, la batalla de Pienta está acompañado con las milicias de Coromoro, Encino, Cincelada, o sea, no es solamente como tal el municipio de Charalá, la que fue principal exponente y obviamente por el puente de Pienta, donde se generó esta batalla tan cruel para todos los charaleños y para todos los que participaron, y todo se va a dar en su momento indicado, así que todos los santandereanos preparémonos para celebrar el Bicentenario también, para celebrar cada una de esas actividades y hechos históricos, y estamos seguros que vamos a vivir un año completo de actividades culturales, de patrimonio y de historia en Santander. Además que es una razón más para visitar nuestro departamento, y pues, estuvimos presentes en el lanzamiento de la Ruta de la Aventura, ahora en la Ruta Histórica, pues que también reúne varios municipios de Santander, estará presente el Canal Tro, acompañándola en ese gran momento. Pero bueno, ya saliéndonos un poco de tema, de todo lo que tiene que ver con Santander, la Secretaría de Cultura y Turismo es casada, y uno de los temas principales del Café de la Mañana hoy es qué debe tener el esposo ideal, en este caso, ¿cuál fue tu lista para decir el primer hombre de mi vida? Pero eso no estaba en las preguntas. ¡Qué compromiso! Eso no estaba en las preguntas. Además que tiene un matrimonio bellísimo, y me les quito también el sombrero de los dos, ¿por qué? No, sí, yo pues, sí, estoy casada, pero... ¡Cancelen todas las cosas de vida que querían enviar! Sí, ya no, cancelado. No, pero realmente yo creo que el tema del hombre ideal no se trata como una lista de check-licks, como, ah, bueno, tiene esto, no, yo creo que ese es un proceso de formación entre los dos, entre las dos personas, yo creo que cada etapa debe vivirse con la misma importancia y prioridad, es decir, para eso Dios nos manda una etapa de noviazgo, y después nos manda, bueno, digamos, una amistad, después una etapa de noviazgo, y después una etapa de pronto de un matrimonio si las cosas se dan, pero esa etapa de noviazgo, sin ser psicóloga ni nada, pero creo que es la etapa más importante, porque ahí uno se puede dar cuenta quién es esta persona, por eso a veces acelerar las cosas no es lo más indicado, es de verdad tomarse el tiempo para conocerlo en todos sus aspectos, en el aspecto económico, emocional, sentimental, en cómo es cuando de pronto hay mucha presión, y cómo es cuando hay una tristeza, porque finalmente cuando tú te casas, tú ya eres consciente que vamos a ser en las buenas y en las malas, y en la prosperidad, y en la dificultad, y vamos a estar juntos en la enfermedad y en la salud, así es, así lo tengo yo como muy establecido, pero me sirvió mucho vivir esa etapa de noviazgo para darme cuenta qué cosas yo puedo aceptar, y todos tenemos un umbral de aceptación, y esos umbrales diferencian, o sea, hace que seamos diferentes todos, entonces hay mujeres que de pronto no soportan que el hombre salga a rumbear, un ejemplo, sí, puede ser, pero digamos hay otras mujeres, como el caso mío, que a mí me parece eso, chéverísimo, que salga, que se divierta con sus amigos, que tenga sus espacios, pero todo va a depender del umbral de aceptación que cada mujer tenga, que acepto, hasta dónde puedo tolerar, y si todo eso que él tiene lo puedes tolerar, bueno, ese es el hombre ideal, pero así lo veo yo, así lo veo yo, y bueno, realmente sí llevo un proceso de un matrimonio que no es nada fácil, Laura, que pues obviamente es amiga también, conoce un poco, claro, a distancia, eso es más complicado, es más complejo todavía, es demasiada confianza, es demasiado proceso, pero yo les digo, el hombre ideal del mundo entero es Dios, es Jesucristo, eso lo tengo claro, creo que cuando uno mira las características de ese hombre, ojalá volviera nuevamente aquí a la tierra, porque creo que tendría muchísimas fans, y las tiene desde ya, sin haber vuelto, pero solamente con esas características de esa sabiduría, Dios mío, o sea, ese es el hombre ideal, pero mientras tanto los hombres hacen la tarea de acercarse un poquito, y de parecerse un poquito a él, y ahí vamos en ese proceso, y es bonito el proceso de crecimiento de pareja, le hace la oportunidad de equivocarse, igual somos seres humanos que tenemos mil y mil cosas, defectos y cosas, pero lo más bonito es que cuando estén con esa pareja, sean obviamente lo más hermoso y espectacular del mundo, entonces. Bueno, con esa respuesta, mejor dicho, ¿para qué más preguntas? Nos dejó callados, tú una sola pregunta. Ya nos quedó listo, a trabajar hombres. La invitación ahora sí, para que toda la gente tome como plan este fin de semana, hay que decirle a toda la familia que se vayan, muchas veces tenemos actividades aquí en Bucaramanga, pero tenemos estas actividades que no están todos los fines de semana para nosotros. Sí, claro que sí, yo les invito a que, ayer vi una frase que decían, consuman cultura, y yo dije, pero ¿cómo así que consuman cultura? Sí, de pronto nos hace falta, y ese también es un llamado para todos, a que visitemos nuestros museos, estamos en los 30 años del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, y ayer hice una encuesta chiquitica, ven, has ido al museo, conoces el museo, no, entonces yo creo que todos nosotros que estamos acá en Bucaramanga, en la capital, debemos conocer los más de siete museos que hay, entre esos el museo hermosísimo en el Centro Cultural del Oriente, de la Batalla de Palo Negro, que es espectacular, y consumir cultura es ir y vivir la experiencia, es ir y contar lo que está pasando en cada uno de los lugares culturales, en ese público con el que vamos a compartir, entonces, invitación a que recorramos los museos, pero el día sábado los espero a todos en Socorro, en esta provincia comunera, una provincia hermosísima, para que se deleiten con dos momentos espectaculares, uno, los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana, y dos, la conmemoración de la insurrección de los comuneros, que conozcamos la historia, llevemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, estudiantes, absolutamente toda la familia, a que vivamos juntos la historia de Santander.